El día de hoy vamos a aprender acerca del sistema respiratorio. Este sistema del cuerpo permite la respiración, el cual es un proceso involuntario y automático. Eso quiere decir que no lo hacemos con intención ni con culpa y que es automático y ya el mismo cuerpo lo hace solito. Esto ocurre cuando el aire entra por la nariz. Este pasa por unos pelitos que se encargan de humedecerlo, calentarlo y limpiarlo para que llegue limpio a los pulmones. El aire hace un recorrido por la faringe, luego por la laringe y continúa por la tráquea. Luego se divide en dos partes, formando lo que serían los bronquios, que se encuentran ya dentro de los pulmones. Ya dentro de los pulmones, el aire pasa por unas ramitas que se llaman bronquiolos. Los pulmones son los órganos más importantes de la respiración y del sistema respiratorio. Estos toman el oxígeno que trae el aire y luego expulsa lo que sería el dióxido de carbono, que el cuerpo ya no necesita. El oxígeno que fue tomado anteriormente dentro de los pulmones se pasa a la sangre, que luego esta la distribuye por todos los órganos del cuerpo humano. Luego tenemos un órgano llamado diafragma. Este está situado debajo de los pulmones. Él nos ayuda a tomar aire y llenar los pulmones. Es lo que conocemos como inhalar. El diafragma también ayuda a expulsar el aire de los pulmones, lo que conocemos como exhalar. Este sería nuestro sistema respiratorio. Hasta la próxima chicos.